La situación respecto al agua es que nosotros contamos con una presa, una conductora que traslada el agua hacia la ciudad a 8 kilómetros, se distribuye en 3 zonas. Pueblo Jibara recibe agua en algunas zonas diarias, un servicio de 8 horas y otras zonas en días alternos, y abastece, como le dije anteriormente, alrededor de 16.000 habitantes. Nosotros perdíamos alrededor del 50% del agua que bombeamos, así que eran salideros bastante críticos, esos del manglar, prácticamente bombeamos agua para el río, pero ya eso se eliminó. Y la planta de tratamiento, que a pesar que es del año 65, una planta bastante vieja, pero bastante bien conservada, y tratamos el agua, una planta que está por debajo del diseño en estos momentos, de la necesidad del pueblo de Jibara, pero, como es una planta bien noble y bien conservada, estamos tratando el agua sin ningún tipo de dificultad. Trabajamos desde aquí, desde el Museo de Historia Natural, e irradiamos hacia la comunidad. Cuando hablo de comunidad, digo, dígase centros escolares, y la comunidad con sus barrios aledaños, aquí en la propia localidad de Jibara. Entonces, bueno, llevamos toda esta información hacia los niños, que me parece importantísima, trabajar con niños, porque son la base fundamental de todo el conocimiento que pueden irradiar luego para ellos mismos y también para la familia y la comunidad. Para ellos la percepción es que hay mucha agua, y cuando llueve también, o sea, que eso se acumula, y es que también se agota cuando usted no sabe hacer un uso racional de todo esto. Y ahí es donde nosotros hacemos el llamado de alerta. O sea, no es que no puedas utilizarla, es que tienes que saber cómo debes utilizarla. La calidad del agua ha mejorado, nosotros las tuberías de abastecimiento de la población estaban en el orden de 40 años, 40, 40 y pico años, un deterioro horrible, tanto por los salideros, y por el tiempo que llevaba, ya eso se ha eliminado. Así que si dábamos anteriormente 3 horas de agua, hoy prácticamente hemos triplicado el tiempo de servicio a la población, tanto en calidad como en cantidad, y a raíz de la instalación de los metros contadores, ha dado al contraste de que la gente ahorre agua, anteriormente teníamos una per capita por habitante, por encima de los 300 litros, hoy con el metro contador está alrededor de 160 litros por persona, el pago también ha influido mucho en esto, ya la gente está pagando por lo que consumen, no con anteriormente, que era un peso por persona, así que un poco que también económicamente se siente eso. Bueno, el PRAC y el FANCY han sido unos grandes aportadores de conocimiento y de recursos, el cual con la ayuda se ha podido lograr todo lo que hemos hecho. Con respecto a las capacitaciones, con respecto a la importación de la tecnología, con respecto a los recursos, con esa ayuda nosotros hemos podido hacer todo el trabajo de rehabilitación de redes y todo el trabajo de sensibilización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!